Música Continuamos en Gente con Voz a través de CNC Telebroproducciones Bueno, tenemos otro invitado porque resulta que con la inscripción de candidatos a la alcaldía y candidatos al consejo apareció un partido que no estaba en el escenario político tulueño por lo menos, como es Colombia Justa Libres Este partido ha propuesto el nombre de un pastor para la alcaldía de Tuluá y unos precandidatos también por este partido Queremos preguntarle al pastor Miguel Ángel Caicedo, él es el pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Bienvenido, gracias por acompañarnos, buenos días Muchas gracias ¿Cómo me le va, Pastor? Muy bien, gracias al Señor Queremos preguntarle sobre este tema es, ¿qué tanta participación tienen los cristianos en la política? Desde tres vertientes La primera es, los cristianos que dicen sí, toman partido La segunda es, los cristianos que dicen no, no toman partido porque consideran que la religión y la política no deben mezclarse Y la tercera es, los cristianos que toman partido pero no apoyan a sus representantes en ese tipo, por ejemplo, de nominaciones, consejos, alcaldías, gobernación, etc. Entonces, pues queremos que usted nos haga como una presentación, como cristiano, como iglesia, ¿cuál es como la posición? Bueno, pues para mí primero, pues es un honor estar aquí Muchas gracias Realmente pues acá en el municipio de Tuluá, estoy desde hace, ya cumplí un año Y verdad, nosotros como pastores constantemente a veces somos trasladados de pueblo a otro Perdón, aclaramos que usted no es candidato de nada, ¿no? No, no, nada O sea, usted no es ni candidato al consejo, ni candidato a la alcaldía No, él es un pastor que hemos invitado precisamente para que de forma neutral nos haga un análisis No es candidato a ninguna, digamos, a ninguna instancia gubernamental Bien, como iglesia del Señor, yo creo que nosotros jugamos un papel muy, muy importante Frente a aquellas personas que la Biblia los llama como los que están en eminencia O aquellos que son gobernantes Sean presidentes, sean alcaldes, concejales Y hay algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta Y es lo que dice la palabra del Señor Yo quisiera leer un texto para poder hablarles a ustedes en esta mañana Hay un texto que está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 Donde dice la escritura Una de las cosas que nosotros debemos entender es que las autoridades han sido establecidas por Dios Dios las ha establecido Y nosotros como cristianos debemos también observar muy bien Y orarle mucho al Señor para saber qué persona o por qué persona vamos nosotros a votar Anteriormente, digamos así, desde los años 60, 70 Había como un pensamiento de que los cristianos no debían tomar parte, digamoslo, en la política Y no debían, digamos, indiscluirse en ese asunto por temas religiosos A veces también, digámoslo, por malas experiencias En muchas ocasiones cuando habían tiempos de elecciones, de votaciones Llegaban ciertos candidatos a, digamos, a prometer cosas que en realidad después no se cumplían Cierto Entonces, en muchas ocasiones sucedía eso Pero ahora, viendo, digamos, muchas decisiones que el gobierno, digámoslo, ha estado queriendo establecer Que va en contra, muchas de esas cosas, en contra de los principios bíblicos y de la palabra de Dios Pienso yo que ha habido como esa necesidad de que los cristianos en este sentido se hagan a conocer Sus principios conforme a la palabra del Señor Respetando toda autoridad, ¿verdad? Y orándole a Dios para que cada autoridad o cada persona que vaya a ejercer un cargo público Entonces lo haga con el temor de Dios correspondiente Entonces ahora pienso que hemos tomado como esa fuerza precisamente para que haya temor de Dios en el gobierno de nuestro país Bueno, precisamente, yo le hago una interpelación, pastores Con respecto a cuando hubo el referendo del sí y el no por los acuerdos de paz Digamos que las iglesias cristianas marcaron una pauta muy importante Incluso la católica también se vinculó Y marcaron un precedente de decir no Y podemos decir casi prácticamente que ese no fue la mayoría de votos de la gente cristiana que dijo no Porque había algunos puntos de los acuerdos con los que no estaban de acuerdo Digamos que ahí se hicieron sentir y renacieron como una fuerza Y a partir de ahí, digamos, fue como un antecedente para que surgiera Colombia Justa Libres Pero, ¿qué pasa cuando esos, digamos, esos postulados de pronto no son compartidos? Cuando unos dicen sí, participamos porque creen en lo que usted acaba de decir Pero también hay gente que dice no, no participamos porque esas cosas no van con nuestra religión Digamos que ahí, ¿se trata de cultura, de creencia? ¿De qué se trata? Del que dice no radicalmente No, nosotros respetamos completamente las decisiones de cada persona Nosotros respetamos los conceptos, lo que la persona cree, si quiere apoyar, si no lo quiere hacer Y creo que ese tiempo, ese movimiento de la, digamos así, de lo que hizo la iglesia, ¿verdad? En cuanto al plebiscito, lo que tú dices, o sea, nos hicimos como dar a conocer Precisamente porque creo que la mayoría teníamos un principio frente a estas decisiones que se querían tomar Y precisamente por eso se marchó, por eso en Colombia hubo Se hicieron vigilias Se hicieron vigilias, oraciones, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de nuestra nación Por algunas cosas que nosotros como iglesia, digámoslo así, sabemos que van en contra de la palabra del Señor Y respetamos, obviamente, hubo gente, digamos, del pueblo cristiano que votó a favor ¿Cierto? Y otros que no Entonces, respetamos completamente ese punto en las personas Nunca queremos como obligar o influenciar Eso le voy a preguntar, ¿qué tanto manipula o influencia un pastor desde el púlpito para que la gente vote por X o Y candidato? Yo creo que nosotros nunca influenciamos a ninguna persona, ¿verdad? Yo creo que algo de la votación es algo muy personal Y que las personas deben tener en claro lo que quieren para su nación Lo que nosotros como pastores hacemos es, obviamente, mostrar la voluntad del Señor Y lo que quiere hacer Dios en medio del gobierno de cada país Hay un pasaje que a mí, digamos, me gusta mucho y quisiera compartirlo a ustedes aquí Y es la responsabilidad que tenemos nosotros precisamente en ese aspecto Dice, en primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, dice Exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia Cuando la palabra habla de eminencia, habla de personas, gobernantes Personas que tienen cargos, autoridad Dice, para que vivamos, esa es la parte Para que vivamos quieta y reposadamente Dice, en toda piedad y honestidad Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Entonces, hay una autoridad suprema que es Dios Y nosotros como pueblo de Dios tenemos, dice, orar y saber por quienes vamos a votar Y yo creo que el principio que tienen los cristianos Es de votar por alguien que tenga principios y valores Y ojalá conforme a la palabra de Dios Que no pierda el valor de la familia De los valores que lastimosamente en este tiempo estamos perdiendo Y cuando hay hombres que realmente están en el gobierno con temor de Dios Creo que vamos a vivir, como dice la palabra, quieta y reposadamente Cuando hay personas que tienen temor a Dios Hablemos precisamente de lo que ha sido, por ejemplo El apoyo que el presidente Iván Duque le ha dado a la parte religiosa en Colombia Se han creado las oficinas de asuntos religiosos Se han creado políticas de libertad religiosa Incluso se habla de ir más allá Y tener una alta instancia del gobierno que se encargue de estos asuntos De una manera precisa Vemos cómo se han reglamentado los cultos Ya los pastores no pueden ser cualquier persona que llegue a hablar en un cúlpito Sino que tienen que hacer un curso de pastor Las iglesias tienen que atenerse a las normas del gobierno municipal O sea, todo ha ido teniendo un orden por parte de una directriz del presidente Iván Duque Eso también tuvo que ver con el apoyo, porque también hay que decirlo Los que también apoyaron muchísimo a Iván Duque fueron los cristianos Sí, nosotros, digamos como lo mencionaba ahora Estamos sometidos ante las autoridades Ante las autoridades estamos sometidos Dice que toda autoridad es establecida por Dios Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios Nos sometemos a cada una de esas, digamos, decisiones Pero cuando hay quizás algo que Que en este caso va en contra, ¿verdad? O algo que quizás no está de acuerdo con la voluntad de Dios Ahí es donde precisamente como que queremos como surgir Y mostrarle a la humanidad realmente cuál es la voluntad de Dios Pienso que por eso está este partido Colombia Justa Libres Precisamente para que haya algo de temor de Dios Allá donde se sientan, digámoslo así, las eminencias de nuestro país Que haya un poco de temor de Dios Por muchos temas que se han manejado en este tiempo, ¿cierto? Sobre lo de la ideología de género Sobre lo del plebiscito Todas estas cosas Y pienso que este es el tiempo en el que precisamente La iglesia se ha estado levantando para marcar una pauta Y mostrar la voluntad de Dios No mostrar lo que nosotros queremos que se haga Sino lo que el soberano cree y que tiene para la nación Bueno, hablemos precisamente cuando salen esos hombres de Dios A postular sus nombres ¿Qué tanto los apoyan las iglesias? Porque hemos tenido experiencias en Tuluá No voy a decir nombres Pero hemos tenido experiencias de líderes políticos Algunos que hacen parte de alguna iglesia Dicen, bueno, tenemos tantas iglesias en Tuluá Hacen los cálculos Dicen, yo creo que por mi vota más o menos tantos Y yo llego Pero se han pegado, como se dice popularmente, las estrelladas Cuando llegan allá Ven que no sacan ni siquiera la mitad De la expectativa que tenían Porque no lo apoyaron ¿Cuál es ese fenómeno? Pues realmente lo que mencionábamos ahora En un tiempo la gente decía No, yo no quiero saber nada de la política Y por ejemplo, que se levantara alguien Digamos, de la misma familia de la fe Para estos cargos tan importantes en el país Eso era algo anormal, ¿cierto? Y en este tiempo todavía hay personas Digámoslo así, con el pensamiento de No, nosotros no tenemos nada que ver La política no es de Dios Y resulta que sí Sí, es de Dios, claro Es de Dios De hecho, en la Biblia hablan de gobernantes Exactamente El rey David, el rey Salomón Todos los reyes eran políticos Exacto, exactamente Ahora Dios está utilizando estos hombres Por ejemplo, varios hombres que ahora están en ese Llegando, pues, digámoslo en ese punto En la política Y en la Biblia encontramos reyes, gobernantes Jueces Encontramos jueces Personas que Dios levantó por cortos tiempos Así mismo como jueces que Dios colocó Como otros que colocó el pueblo Asesores de gobierno Exactamente Como Daniel, por ejemplo Eso Y ahora esta parte está Como, pienso yo, está empezando a coger fuerza Pienso yo Porque por mucho tiempo La iglesia vio esto como, digámoslo así Como que no No tiene nada que ver la política Y la iglesia No tiene nada que ver con eso No tenemos nada que ver No votamos por esto Todos los candidatos son así Y así acá Bueno Y es un pensamiento personal que se tiene Verdad De cada persona Y ahora Pienso yo que está cogiendo fuerza Que la gente está votando Está queriendo ir Apoyar a sus candidatos ¿Pero por influencia? Porque les dicen en el púlpito Que hay que votar por ellos ¿O porque han tomado conciencia? No, conciencia Realmente conciencia Eso, de hecho Yo lo hablo, digamos Como pastor Que no me gusta mucho Digamos desde el púlpito Comenzar a hablarle a las personas De cierto candidato Aún si es un hombre que Digámoslo así Que tiene temor de Dios ¿Por qué? Porque yo creo que las personas Deben No pueden ser influenciadas Sino conforme A lo que A lo que ellos conocen De la palabra Y conforme a lo que vean En una persona Ellos puedan realizar Su ayuda O su votación Bueno ¿Colombia Musa Libres Representa a todas las entidades Cristianas ¿A todas las iglesias cristianas? Iglesias cristianas De sana doctrina ¿De sana doctrina ¿Sí la representa? Claro Completamente Completamente Ok Y en ese orden de ideas Que ya tienen sus candidatos Y su candidato Que es Darío Gómez Mera ¿Estarían dispuestos a apoyarlo? Claro La verdad La verdad que nosotros Siempre oramos mucho al Señor Oramos mucho Nosotros tenemos A un candidato Creo que No sé si es un John Milton Rodríguez Sí Un senador ¿Cierto? Es un pastor Que Dios Que Dios levantó Desde el municipio De Cali Y que ahora Está En ese lugar De tanto privilegio Y creo que Es como una Digamos un ejemplo En la iglesia No va a seguir Y mucho del pueblo cristiano Está queriendo apoyarlo También a él En ese sentido Una de las cosas Que uno habla Con algunas personas Que no están de acuerdo Con la participación De la iglesia En la política Es porque Se tiene la idea La preconcepción De que allí se manejan Muchas cosas Que puede haber corrupción Que puede manejarse Influenciar ciertos aspectos Para intereses personales Entonces en ese sentido ¿Qué opina Como pastor De qué tanto Se puede contaminar Una persona Que llega hasta allá A una instancia De esta Digamos que sí Llega con sus principios Cristianos Espirituales Pero digamos que Estando allá arriba Se mete dentro del sistema Lo hablamos con el candidato Que estaba hace un rato Con nosotros Es que No pueden llegar A chocar Sino que de alguna manera Tienen que engranarse Entonces ¿Qué tanto Se analiza ese tema También por parte Pues de los principios De los valores religiosos En el sistema Pues yo creo que Dios permite Que dice la palabra De Dios Que Dios Escoge Cierto Y conoce los corazones Y Dios sabe Dice que a uno Se les da más Dice a uno Dios les entregó más Porque tienen la capacidad De hacerlo Y yo creo que Estas personas Que llegan allá Que Dios Las ha llevado Saben En el Digamos En el ambiente En el que ellos Se van a mover Y Dios De alguna forma U otra Va a permitir Que ellos Actúen Cierto Va a permitir Que ellos Oren Entonces Porque Dios Es el que lo decide De verdad No todos Estamos para Para ir Estar en ese lugar Y Dios Es el que escoge Y lo importante Es precisamente Eso Que no se pierda Ese principio Que hay En el corazón De digamos De cierto candidato Que Político Que salió De las iglesias O digamos Del pueblo de Dios En este caso Una pregunta Que se hace Muchos televidentes Y personas Que no son Religiosas No son cristianas No van a ninguna iglesia Es bueno Si la autoridad Viene de Dios Porque algunos gobernantes Son malos O son Terribles con su pueblo Lo castigan Le dan un maltrato Alza de impuestos Bueno En fin Muchas cosas Porque por la historia También se han visto malos gobernantes ¿Qué pasa con esos malos gobernantes? Que ¿Los escogió Dios O los escogió el pueblo? Bien Hay un pasaje Que está en Oseas Capítulo 8 Versículo 4 Donde dice Ellos establecieron reyes Pero no escogidos por mí Dice Constituyeron príncipes Mas yo No lo supe De su plata Y de su oro Dice Hicieron ídolos Para sí Para ser ellos mismos Destruidos Hay algo que nosotros Tenemos que tener en cuenta Y es sobre La soberanía De Dios Que Dios Hace como él quiera ¿Cierto? Y Dios establece Dice Pone y quita reyes Pero Dios también nos ha dado a nosotros Digámoslo así El libre albedrido De escoger ¿Cierto? De escoger conforme a su voluntad Y conforme a lo que te menciono De los principios Y muchas veces Pienso yo Que no solamente el pueblo Que no es cristiano Sino el pueblo cristiano Se han dejado comparar Por personas Que realmente Dice aquí Ellos mismos serán destruidos Por causa Digámoslo así Políticos que a veces son corruptos Que quieren comprar los votos Sí Digamos que le dan prebendas Y igual Realmente la gente vende su conciencia Y no solamente Yo no puedo decir No, el pueblo cristiano no ha caído No, hemos caído Claro De una Por una necesidad Ven Tantos votos Le damos este mercado Le damos esto Y la gente no le interesa El principio De esa persona Porque empezando Que desde ese principio Ya es un mal candidato Para nosotros Una persona que quiera Comprar un voto Que quiera ofrecerle Cosas a la gente En tiempos de elecciones ¿Verdad? Para alcanzar votos Pienso que es un mal principio Pienso que uno Ve a una persona Y su corazón Y sus principios Cuando realmente Ha tenido Una vida Ejemplar Y no en tiempos de elecciones Sino en cada momento Está siempre Estando a favor del pueblo Pero entonces Volvamos a la pregunta Pastor Miguel Ángel Caicedo El Centro de Fe y Esperanza Es cuando una persona Es mal gobernante ¿Qué pasa allí? Entonces listo Digamos que fue elección Del pueblo El pueblo Elegió según su corazón Según lo que quería Pero cuando una persona Es mal gobernante ¿Qué viene? Para esa persona Bíblicamente hablando Espiritualmente Bíblicamente viene Juicio del parte del Señor Porque Está Digámoslo Llevando al pueblo A la perdición Digamos Cuando hay un mal gobernante Esa persona Aunque en momentos Dios también Trae juicios A la propia nación Porque escogieron ese gobernante Porque lo escogieron Exactamente ¿Verdad? Lo escogieron Entonces Siempre viene como juicio Cuando yo hablo de juicio No hablo pues De que Dios Va a asesinar a todo mundo No Que los va a castigar Los va a castigar Sino que hablo de que Van a comenzar a suceder Una serie de cosas Digámoslo Que van a perjudicar La nación ¿Tragedias? Tragedias Decisiones Políticas Políticas Que no son guiadas Por Dios Por ejemplo En el tiempo De los jueces Dice que Que por la dureza Del corazón del pueblo Que establecieron reyes Que no eran buenos Y que Dios lo permitió Y que algunos de esos También lo permitió Dice que Se levantó El pueblo Hacía lo que bien Le parecía Y porque Primero la autoridad Lo permitía Y el pueblo Hacía lo que ellos Querían hacer Entonces eso es algo Digamos en lo cual Nosotros por eso Debemos orar Para que hayan Buenos líderes Buenos gobernantes Buenos concejales Buenos concejales Buenos alcaldes Buenos alcaldes Eso es como el papel Que jugamos Como iglesia De orar Para que Dios De verdad Tenga misericordia Y coloque personas Idóneas para esto No solamente Por el conocimiento Político No solamente Por el conocimiento Que tenga Cerca de todo esto Sino porque Haya un principio En su corazón Conforme a la voluntad De Dios Eso es lo que Nosotros como cristianos Digámoslo así Deseamos O sea pastor En resumen sería Orar Para que Dios Coloque buenos gobernantes Pero también participar Participar Exactamente Y escoger correctamente Claro porque La fe sin obra Es muerta Nosotros podemos Tener fe De esto De que Ah De que tal Persona sea así Pero tenemos que actuar Tenemos que hacer algo Tenemos que colocar Dirigentes Líderes Y en este caso Que se están levantando Estos Estos candidatos Y estas personas Dentro del pueblo cristiano Que bueno que como iglesia Podamos apoyarnos Bueno la historia Nos contará Cómo les va Qué tantos votos Sacan Obviamente Y qué tanto Respalda el pueblo A este Digamos este nuevo Escenario político Que hay en la ciudad Porque siempre hemos estado Entre liberales Conservadores Partido de la U En fin Pero pues ahora Se levanta un nuevo Movimiento político Y pues es liderado Por cristianos Vamos a ver qué pasa El mensaje Para los gobernantes Entonces cuál es El pastor Que pilas Porque Dios Va a estar pendiente De lo que hagan Y para el pueblo También que escoja bien Porque si no también De lo que hagan Les puede venir Digamos Pues no castigos Pero sí unas consecuencias De sus acciones Bien Pues yo le aconsejaría A todos los gobernantes Hay un pasaje Que dice El altísimo Gobierna El reino De los hombres Dios Gobierna El reino De los hombres Y que a quien Él quiere Dice Lo da Y constituye Sobre él Al más bajo De los hombres Es decir Creo que Los gobernantes Deben reconocer Que hay una autoridad Suprema Hay una autoridad Que fue quien Estableció Este mundo En el que hoy en día Vivimos Y yo creo que Dice la palabra Como lo mencionaba Todas las autoridades Las ha establecido Dios Las ha establecido Dios Como hablábamos ahora En un momento Quizás no muy buenas Por causa del pueblo Por juicios Consecuencias Pero mi consejo es De que siempre Haya temor de Dios En sus corazones Siempre Indaguen aún En la palabra de Dios En la palabra de Dios Está la política Por todo lado Ah pero perdón Yo le hago una interpelación Es que Los políticos también Son muy hábiles Hablo en general Y siempre que van a empezar Un discurso es Gracias a Dios Ah sí Ya saben Que es importante Meter a Dios en el cuento Pero entonces No lo hacen digamos No sé qué tanto Pues no puedo decirlo No sé qué tanto De corazón lo hacen Ni si solamente Es un cliché Pero realmente La mayoría empiezan Sí gracias a Dios Porque estoy aquí Y es que Dios Es el que me va a respaldar Y es que yo soy amigo de Dios Y entonces como soy amigo de Dios Yo voy a ganar No y de hecho De hecho Uno en estos tiempos Uno cree que ya todos son Cierto Como que todos son cristianos Y se aprovechan muchas veces También Digámoslo así De la fe De muchos cristianos Porque saben que son iglesias Exactamente Misionan a Dios Más por moda Y por estrategia política Que porque realmente lo sienten Y mi consejo es ese El temor de Dios Siempre ¿Qué es lo que Dios quiere Para la nación? ¿Qué es lo que Dios? ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Dice la palabra de Dios Que Él quiere que vivamos Quieta y reposadamente Así es Quieta y reposadamente Yo creo que En ocasiones Estamos buscando la paz Estamos buscando vivir bien Pero realmente La paz la vamos a encontrar Si hay temor de Dios En el corazón De los seres humanos Una pregunta final Pastor Porque ya nos está acabando el tiempo Es ¿Qué pasa con esta gente Que se perpetúa En el poder? Llámense dictadores O llámense Políticos Que quieren seguir Por ejemplo En el consejo Periodo tras periodo Tras periodo Tras periodo O que se van Pero entonces Quieren dejar A su legado O a su personaje Ahí para ellos Seguir mandando detrás Eso allí Es que Digamos Ya son cosas de hombres O también está la voluntad De Dios Ahí implícita Como yo te lo mencionaba Ahora Hay consecuencias Cuando Cuando El pueblo Digámoslo así En este caso Coloca personas Que no son idóneas Allá Ese lugar Desde un principio Y yo Por ejemplo Puedo 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 decirlo Lo siguiente Cuando hay un hombre Que se levanta Con una dictadura Digámoslo Que hemos conocido De hombres Y conocemos De presidentes Que han sido Dictadores Su final No es muy bueno Casi siempre O sea El final de ellos No es bueno No Y alcalde Dictadores Y alcalde Dictadores No es bueno Y gobernador Dictadores Eso los hay Por ejemplo Yo pude ver En un video Digámoslo Hablando un poquito De Venezuela De Hugo Chávez Que él dijo Que él odiaba El cristianismo Desde sus entrañas Él dijo Desde mis entrañas Lo odio Y este hombre Le dio un cáncer Impresionante Precisamente En su estómago En sus entrañas Decir que fue Dios Que lo colocó No fue Dios Que lo colocó No soy quien Para decirlo Pero es algo Que hay que analizar Y cuando hay alguien Que ha atropellado El pueblo De esa forma Y no hay como democracia Sino que hay una dictadura Impresionante Pienso que el fin No es bueno Dice que aquel Que oprime al pobre Dice No encontrará La misericordia De Dios Y cuando los justos Gobiernan El pueblo se aleja Exactamente Ojalá que nos gobiernen Justos en este periodo Que viene la elección Ese es el deseo No solo a los turistas Ni a todos A todos A todos Pastor muchas gracias Pastor Miguel Ángel Caicedo Del Centro de Fe y Esperanza Muchas gracias Interesante análisis Y bueno El mensaje final Para los gobernantes Es pilas Para los candidatos Es pilas Porque arriba Alguien que los está viendo Los está mirando Todo lo que están haciendo Y para el pueblo Pues que elija bien Que no se deje comprar Por un voto Por una comida Por un mercado Por un cemento Porque realmente Realmente no es Una condición individual Lo que está en juego Sino todo el futuro De una ciudad De una nación De un país De un departamento Muchísimas gracias Igual a ustedes Gracias por la oportunidad De digamos Desde acá Desde la iglesia Poder transmitir Cuál es nuestra posición Frente al gobierno De este país Así es Muchísimas gracias Amigos Se nos termina el tiempo Por hoy Gente con voz Muy amable Los esperamos mañana 7 y 30 de la mañana Corran la voz Gente con voz 7 y 30 de la mañana En directo Para que ustedes También lo puedan observar A las 11 de la noche Si no alcanzaron a ver La emisión completa A las 11 de la noche De la repetición Muchísimas gracias Yo soy Sufi Patiño Los espero a la 1 de la tarde Con Caterina Guzmán En CNC Noticias Así que continúen Con Teluro Producciones